Dímelo papi, si fue ahí, ¿qué hacer con tanta plata? ¿Qué es que tú no sabes que regalo plata a los niños pobres de este barrio? Yo no sabía eso Tengo tres millones de dólares para regalar a los niños ¿Tres millones? ¿Y cuándo me paga lo mío? ¡Nunca! ¿No me voy a pagar? ¡No! ¡No me voy! ¡Lárgate! ¡Tú eres falso igual que Anuel! ¡Chota! ¡Gomita, mamá! ¡Gomita, si fue ahí! ¡Gomita! ¡No se enoje! ¡Última broma! ¡Te voto como la otra seguridad! ¡No, no, no, ni más! ¡John, John! ¡Allá está Sifar! ¿Dónde, dónde? ¡Mira, allá está! ¡Simón! ¡Vamos a pedir plata porque él siempre nos regala plata! ¡Vamos! ¡Mil! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Déjame contar, seguridad! ¡Pero Sifar, para que no se le caiga, pues! ¡Dos mil! ¡Sinco mil! ¡Seis mil! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Seguridad! ¡Déjalo a los niños! ¡Dejen que vengan los niños a mí! ¡Me aman! ¡Vengan niños a mí! ¡Seguridad! ¡Témame una picture con los niños! ¡The one, the one! ¡Yo sí me sé! ¡Yo sí me sé! ¡Una canción de usted! ¡Ella quiere beber! ¡Ella quiere bailar! ¡Bebecita! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ese tema de Anuel no puede estar pasando! ¡No! ¡Tranquilo, Sifar, tranquilo! ¡Los niños te quieren! ¡Los niños te adoran! ¡Los niños me quieren por mi dinero! ¡Te va a dar mil! ¡Gracias, gracias! ¡A ti te va a dar cuatro mil para que te vaya al gym! ¡Papi, mira! ¡Allá está Sifar y está regalando plantas! ¡Se ha olvidado de nosotros y todavía falta mi operación de la chichi! ¡Pero, mami! ¡Sifar no es mi papá! ¡Anuel es mi papá! ¡Pero él te está criando, mijo! ¡Vamos a ver! ¡Ya su mica me importa! ¡Camina, muchacha! ¡Camina! ¡Toma cuatro mil! ¡Que el gym espera por ti! ¡Gracias, Sifar! ¡Tú sí eres humilde como Anuel! ¡Pensión a Manuel Echota! ¡Sifar, ¿dónde estabas? Desde que te escribo al Instagram y no me respondes. ¡Yaya, tú sabes que aquí en el campo no hay señal! ¡Eso a mí no me importa! ¡Tú tienes que estar al pendiente de mí! ¡Yaya, yo me preocupo por ti! ¡Pero qué es el hijo de Anuel contigo! ¡Sifar, Yaya se vino viendo con mi papi Anuel! ¡Eres cachudo! ¡Sifar, mi amor no dijiste eso! ¡Yaya, ¿cómo que soy cachudo? ¡Explícame eso! ¡Ya que te doy carro, lujo, viaje, fama! ¡No te pago la cirugía! ¡No, mi amor! ¡Todavía me falta la cirugía de los pinches! ¡No seas así, por favor! ¡Olvídate de la cirugía, seguridad! ¡Aléjala! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Mi amor, Dios mío! ¡Eres traicionera! ¡Confía en ti! ¡Traicionera! ¡Mi amor, todavía no me dejes! ¡Todavía falta nuestra gira! ¡Quítese, oigo, ¿qué es así? ¡Mi amor, todavía faltan nuestros viajes, nuestra casa! ¡Mi amor, nuestras vacaciones! ¡Mi amor, no me dejes! ¡Por favor, mi amor, mi amor! ¡No, Yaya, tú eres chota! ¡Tú eres falsa! ¡Igual que Anuel! ¡Me traicionaste! ¡Chicos, si quieren ver la segunda parte de nuestro video, denle mucho apoyo! ¡Chao!